Como pueden ver amigos estamos aquí ya en la pradera admirando las vacas que son las Big Master que pues utilizan aquí en el Rancho del Conejo para ser transferidos los embriones Limousine y todo lo que vimos de repaso que está por aquel lado ahí podemos ver lo que es el trabajo que hace de repaso de vacas que no fueron transferidas y que entraron en este lote de Big Master realmente estoy fascinado con la mansedumbre de todas estas vacas ellas todas están listas para la cámara como vemos con sus crías muchas Big Master, algunos Limousine como este que podemos ver aquí en medio es un becerrito Limousine que nos está tapando aquí la vaca pero aquí vemos un becerro de transferencia de embriones Limousine este que tenemos aquí lo acerca Miguel Ángel es el típico becerro Limousine que fue creado aquí con una de estas vacas seguramente y así vemos algunos que son los Limousine como hay dos o tres que veo por ahí y algunos si son Big Master que tenemos aquí pastando junto con las madres estos ranchos de hoy amigos disfruten lo que es México la pasión por México y pues desde Linares Nuevo León me da un gusto y un placer poder ofrecerles a ustedes en todo México lo que en México se hace ganaderos con pasión que entregan su vida por hacer un orgullo de la ganadería en México continuamos ¡Gracias! 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 aquí estamos en otro lote estas son hembras jóvenes novillonas Limousine todas estas fueron productos de transferencia de embriones y aquí como podemos ver amigos a la distancia gracias a la lente de Miguel Ángel que nos está echando la manota aquí para alcanzar estas luminosidades pues vemos realmente un lote precioso un lote que tiene sin duda pues la mejor genética de Limousine estas como nos menciona el encargado del rancho pues tienen muy muy buen desarrollo exactamente son becerros de 10 a 12 meses es ganado Limousine línea francesa este para las personas que gusten aquí los atendemos con toda confianza rancho el conejo de Linares Nuevo León este para su pie de cría o tengo machos también si gustan vamos a pasar en un rato a la sección de machos pero estas son todas las hembritas que están bien valoradas porque la gente que quiere implementar su nueva lote de reproducción pues aquí pueden venir al conejo y hacerse un buen lote de hembras a muy buen precio por volumen y pues podemos tener aquí estamos bajo un sol ardiente y se ve la nube que viene con una lluvia que nos va a facilitar aquí que a los patos se den mejor ¿verdad? exactamente ojalá y nos caiga el agüita están batallando con el agua aquí de por si para el riego entonces que ya oímos los truenos y pues esto hace natural aquí nuestro espectáculo en Ranchos de hoy amigos así es que ya saben si quieren buen limusín el Rancho de Conejo también se los puede proporcionar